Música Yo soy el vago re loco, el que para en esquina, el que para toda la vagancia, le consigue la vitamina Yo me subo a mi bacha, y voy en busca de los vagos, yo le vendo la sustancia, porque yo soy el tranza Y ahora, más de uno se quiere matar, y me voy a Loco, loco, por las calles voy, arriba de mi bacha, cumbia, paso, sexo y alcohol, es lo que quiere la vagancia Y todo su mal, paso loco Soy el vago re loco, el que para en esquina, el que para toda la vagancia, le consigue la vitamina Yo me subo a mi bacha, y voy en busca de los vagos, yo le vendo la sustancia, porque yo soy el tranza Loco, loco, por las calles voy, arriba de mi bacha, cumbia, paso, sexo y alcohol, es lo que quiere la vagancia Loco, 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 por las calles voy, arriba de mi bacha, cumbia, paso, sexo y alcohol, es lo que busca la vagancia Ey pan triste, que vitamina, ya me la tome